¡Suscríbete al canal! Vamos a presentar que es lo importante a los participantes de la mesa. Yo me traigo aquí una pequeña chuleta. Quiero presentar primero a Susana López, que está al frente junto con su compañero de un proyecto muy interesante del sector textil, pero ya nos lo contará ella más adelante. También os quiero presentar a Adrián, que está también en un proyecto innovador de relojes. Sí, si queréis ir ya sentando y ya luego nos sentamos. Javier, por favor. Buenos días, que no nos conocen. Está al frente de un proyecto de calza infantil, ¿verdad? Sí, sí. Y, por último, Carlos, que, bueno, podría contar que nos va a iluminar en lámpara.es, un proyecto de tienda online. Bueno, pues muchísimas gracias por participar en esta mesa redonda y vamos a empezar. Yo me voy a sentar también para que sea un poquito más distendida la charla. Y, bueno, pues como todos vamos a empezar por el principio y que nos contéis un poco cada uno cómo empezasteis con vuestra idea y cómo se os ocurrió el proyecto y cómo encontrasteis esta posibilidad de montar este vuestro modelo de negocio. Bueno, pues empezamos por orden, pero más divertido. Pues muy buenas, buenos días a todos. Y gracias a Ecommerce News por votar con nosotros y poder acercar un poco estos casos de éxito aragoneses. Empiezo rapidillo, porque si no me tiendo a alargar un poco. Bueno, cuento Lamparas.es surge en el año 2013. Justo este año hemos cumplido nuestro quinto aniversario. Pero surge a mitad de año y surge como un proyecto, por casualidad, por así decir, porque yo venía del marketing, del marketing digital, pero no tenía prácticamente nada de Ecommerce o no tenía ni idea de Ecommerce. Empieza en el año 2013, digo por casualidad, por encontrarte a la gente que tiene un dominio y que quiere montar algo con mucha experiencia en iluminación. Y digamos que se ponen un poco en conjunto mi experiencia quizá en marketing digital, había llevado algún tipo de proyectos parecidos, no de Ecommerce, y aplicarlo a un dominio. Surge una tienda online, que es Lamparas.es, que en principio la dirijo yo, la llevo yo, o sea, te toca hacer de todo, compaginándola con otro trabajo. Y bueno, pues poco a poco el proyecto va creciendo. Digamos que fue una prueba para realmente a ver si esto del Ecommerce podía funcionar, si había negocio, si había una posibilidad de desarrollar algo. Bueno, durante año y medio prácticamente casi dos años, inversiones, publicidad, adwords en un dominio penalizado, que además eso fue como un regalito para el proyecto, con lo cual casi dos años tardó un poco en ver la luz, nunca mejor dicho del proyecto. En el año 2015, viendo con la experiencia del sector y la experiencia del negocio, lanzamos una marca propia que es Wonderland. Nuestra marca propia en una selección de unos 100 productos, un 20-80 en iluminación, para conseguir mejores márgenes, más rentabilidad y poder dar un impulso mayor al proyecto. Además de trabajar otras marcas de iluminación muy conocidas del sector. Vamos ganando cierta credibilidad, que al principio también costaba, explicar a alguien que vendiera iluminación online, que lo primero que piensas es que se va a romper todos los paquetes. Y bueno, pues un poco 2015 también abrimos una tienda en Amazon. Empezamos a trabajar Vendor en Amazon, que es una parte importante porque compaginamos diferentes canales. Tanto tienda propia en Amazon, Vendor Amazon y nuestro propio canal. Con lo cual, pues bueno, es una cosa interesante que siempre cuento porque tocamos todos los palos, por así decir, y nos ha permitido desarrollar más rápido algunas cosas del proyecto. Y bueno, el año pasado lanzamos otra tienda online en Francia, que es con nuestra marca, que pretende ser la marca internacional, que es Wonderland. Wonderland.fr para Francia y Wonderland.shop, que sería el dominio internacional que hemos lanzado este año en mayo, que estamos empezando y que ahora pues toca un poco empezar de cero. Esa sería un poco la historia así resumida en plan rápido. Muy bien, pues Calzabas Carrera es un comercio, yo creo que es un claro ejemplo de comercio tradicional que ha ido adaptándose al nuevo entorno tecnológico y a los nuevos hábitos de consumo. Bueno, nacimos hace 57 años, la web nace en el 2010, bueno, era simplemente una web de imagen. En el 2016 empezamos ya con el tema de carrito a la compra y digamos comercio electrónico y hasta ahora. Bueno, nosotros éramos una agencia de publicidad y queríamos meternos en el tema de los e-commerce y empezamos a probar con productos. O sea, no empezamos con Wooderson directamente o a vender relojes u objetos de madera. Hemos tenido, cuando estuvo la fiebre de los Pokémon, vendíamos, hicimos una tienda de cargadores Pokémon con forma de Pokéball. Y hemos estado probando hasta que hemos dado con la clave y ya hemos pasado la mayor parte del tiempo a dedicarnos a la marca, que es lo que es la agencia, pero nacimos con una agencia de publicidad y luego ya hemos derivado en el e-commerce en el que somos ahora. Eso casi hace dos años, fue el cambio que se me ha olvidado. Hola, soy Susana de Cooker. Nosotros nacemos un poco de una idea de mi socio, de Juan Simón. Ve un poco la tendencia de la moda sobre foodie, sobre comida, que empezaba a surgir con fuerza. Y ve que el delantal está empezando a ver una especie de moda en los países anglosajones y piensa un poco en importar ese modelo de negocio. En un principio pensado como hacia cliente final, venta online solamente. Nosotros fabricamos aquí en España, en Teruel. La web la abrimos en septiembre del 2016, pero antes de empezar con la web, ya en mayo del 2016, empezamos a mover redes. Y acto seguido nos dimos cuenta de la enorme demanda que empezamos a recibir por parte de profesionales. Y decidimos reenfocar el negocio al B2B. Somos un negocio B2B. Nos enfocamos en hostelería, en ropa para hostelería, pero enfocada desde la moda. Que nos dimos cuenta que era un sector totalmente desatendido y con mucha demanda en España. Y bueno, desde entonces llevamos trabajando. Nuestro producto principal son los delantales. Y por la demanda de un poco del mercado y de nuestros clientes, ahora estamos ampliando nuestras colecciones y nuestra gama hacia todo tipo de ropa para uniformidad, camisas para cocina, calzado, un poquito creciendo en horizontal y empezando a enfocarnos hacia internacionalización también. Yo quería, de la presentación que habéis hecho, varias cosas que me han llamado la atención. Por ejemplo, Carlos, comentaba, yo quería también preguntaros cuál ha sido vuestro momento de pánico. Cuando uno monta un negocio, dice, bueno, lo voy a montar, aquí hemos hablado antes de otros ponentes, decía, tengo un proyecto con mucha ilusión, hay que, hay que, hay que, pero llega un momento que es el momento de pánico. Carlos ha dicho, bueno, es que yo arranqué y de repente tuve el dominio penalizado por Google. Y si encima tienes una estrategia de arranque de, bueno, voy a hacer AdWord, voy a hacer SEO, voy a... Y de repente, es que no puedo hacer nada, porque me ha penalizado y mi visibilidad está en manos de un tercero que no sé cómo salir de ahí. ¿Cómo lo conseguiste? Bueno, precisamente de pago fue la cosa, o sea, quiero decir, fue todo pagando porque lo orgánico era lo que no funcionaba. Entonces, digamos que hubo mucha inversión en precisamente todo el pago, te digo, el 99%, todo AdWords para aquel entonces y redes, y empezar con redes sociales. ¿Cómo empezaron a volver a monetizar y tal? Pues, digamos que fue a nivel de, pues, un año trabajando en un dominio, te digo, penalizado porque venía de un blog, que lo único que había hecho eran enlaces tóxicos o para pender el dominio, básicamente, tampoco hay que extenderse mucho. Con lo cual, muchísimas horas y muchísima dedicación a analizar todos los enlaces que tenía, limpiar de enlaces, limpiar el contenido y empezar a crear todo nuevo. Eso, digamos que fue un periodo bastante, bastante largo, pues, de un año, año y medio, te digo. Y la caja, bueno, yo creo que también en cualquier e-commerce, supongo, pero aquí ya luego si alguien consulta o si nos juntamos por ahí, la caja se estresa igualmente, esté penalizado. No, quiero decir que no creo que nadie en un año, no somos nadie la Coca-Cola, ni somos, creo que, caso de éxito, hasta permitir una expresión entre comillas, ¿no? Porque, bueno, nadie creo que tengamos un producto tan exclusivo para que se venda solo o te encuentren solo. Digamos que hay mucha competencia cada día más y es un entorno, pues, muy competitivo y difícil de diferenciarse, ¿no? Y, bueno, Javier, hablando de competencia, cuando, claro, vosotros venís, que decís, bueno, nosotros llevamos, ¿cuántos años han dicho? 57. Se me percian muchos y por eso he querido reconfirmar. Negocio familiar, va. Sí, sí, claro, lo he entendido. Claro, venís de una tienda, habéis pasado a la transformación digital sin perder la tienda o seguís con la tienda física. Seguimos con las tiendas físicas. Y cuando montasteis en la tienda online, ¿qué miedos teníais? O sea, ¿me va a carnivalizar las ventas? ¿Me va a dejar...? Porque, claro, en esa época, ¿hace cuánto que montasteis la web? 2011, pero bueno, era una web de imagen, digamos, era un más que nada... No era transaccional. No, era un blog, realmente, donde queríamos un poco transmitir la esencia de nuestro negocio, el buen hacer. En mi familia nos ha gustado siempre calzar bien a los niños, un producto de calidad, le damos mucha importancia a la salud del PIB infantil. Entonces, era un poco transmitir esos valores. Y no pensasteis en algún momento que os iba a canibalizar las ventas, porque ahora ya con la tecnología, la omnicanalidad, el concepto de omnicanalidad ya es más fácil. Para el usuario pasar de off a on y luego volver otra vez a on es más fácil, pero en esa época era... Bueno, tuvimos claro que... ¿Se la web tira o no tira o si no...? No, a ver, nosotros teníamos claro que teníamos que llevar la misma política en tiendas físicas como en tiendas online. Hay que decir, un buen servicio, atención al cliente, buen producto, tema de precios escrupulosos, no podíamos... Teníamos que respetar los precios que marcan un poco los proveedores, las marcas. Bueno, en principio no hemos tenido problemas. Yo creo que ha ayudado un poco el online, también ayuda al offline y viceversa. Le das también una facilidad a la clienta tuya que te conoce en las tiendas físicas y que a lo mejor vive en Madrid y tal. O sea, confía en ti y entonces le das un servicio también. Y, Adrián, aquí ha salido también a... Hemos salido ya en la conversación, como no a Amazon, como canal de distribución, también como posible competidor. Yo lo quería ver. En Modelos donde ayer en la cena salió una frase muy interesante que era la distribución. Pues tiene los días contados, ¿no? Dedicarte a distribuir solamente, seguro que hay alguien que lo hace mejor por economía de escala, más barato y más rápido que tú. Si no tienes un nicho al que dirigirte, como es el caso vuestro, Adrián, ¿cómo ves tú el tema de la distribución en Internet cuando te dedicas a comprar a un fabricante e intentar venderlo sin un valor añadido? A ver, por ejemplo, si tiramos por el tema de Amazon que has nombrado ya. Nosotros a Amazon lo vemos como un gigante que está ahí, nosotros no podemos llegar a competir con él. Y cuando el gigante está comiendo, se le caen las migas de lo que está comiendo y nosotros tenemos que ir ahí. Y tenemos que, por ejemplo, imagina que en vez de ser personas, somos tirándose a Oriorex, por ejemplo, que tenemos las manos pequeñas y tú dile a Amazon que vaya a atarte los zapatos. No va a ir. Y pues ahí tenemos que estar marcas como Wooden, o no como las de aquí, a ofrecer esos servicios o esos productos en los que Amazon no puede competir. Y dais de lo que nos estamos nutriendo. Yo creo que eso es básico. No te puedes poner a competir con Amazon o con otros marketplaces. Porque esa no es tu guerra. Tienes que ir hasta donde puedes llegar. Y si no es por precio, pues por atención al cliente, por publicidad creativa, por otras cosas. Y creo que eso es clave. Otra pregunta que os quería hacer también, que ha salido también y es un poco de cada ponencia que hemos tenido hasta ahora. Claro, yo no estoy en el lado vuestro, estoy en el lado oscuro del proveedor. En vuestro lado del e-commerce, cuando os sentéis con un proveedor y os venden tendencias, os venden tecnología, os venden cosas que, bueno, es que la compra por voz, la programática y la transformación. Si os subís a esta plataforma, ¿cómo valoráis? Si vale, ya no tengo que hacer esto y ahora la tendencia es esto, pero si instalo esta tecnología, ¿cuánto me va a costar? ¿Cómo gestionáis toda esa ansiedad? Porque si no incorporas esa tecnología a tu modelo, a lo mejor te quedas fuera. O a lo mejor te has ahorrado un buen pellizco de dinero por no meterte. No sé si queréis contestar alguna de vosotros. Nosotros no sentimos mucha presión al respecto. Llevamos nuestro ritmo. Ahora, bueno, no sentimos ninguna presión, pero llevamos dos años y vamos por la tercera web ya, por otro lado. Pero con nuestro ritmo. Hemos ido cambiando las webs en función de nuestras necesidades y de lo que pensamos, del servicio que podemos implementar en la web para nuestros clientes, de la calidad del servicio, pero no por el hecho tecnológico o demás. Que te digan, haces todo lo otro. No, somos bastante además homemade, nosotros lo hacemos, nosotros lo guisamos y, bueno, obviamente tenemos proveedores tecnológicos y partners de diseño, pero bastante bajo nuestro criterio. No nos dejamos llevar demasiado por toda la parte tecnológica y demás, que es infinita por otra parte, además. Y tú, Javier, ¿qué opinas? A ver, nosotros nos dedicamos más a la parte de negocio y trabajamos con proveedores. Es importante tener confianza en ellos, pero bueno, una parte muy importante la hemos destinado también a la formación de equipos. Intentamos formarnos, estar al día de lo último, bueno, de lo último, de las tendencias, y luego aplicarlas en tu negocio, sin volverte loco, lógicamente. Y tú, Carlos, ¿cómo has gestionado la transición también durante todo este tiempo? Nosotros, hombre, hemos crecido poco a poco, pero también es diferente a lo mejor cada sector, cada negocio. En el nuestro, a lo mejor al tener tiendas, quiero decir, puede ser un poco diferente. Yo sí que soy un poco más obsesivo con eso, dentro de las posibilidades que se puede hacer, porque veo que esto cada vez va más rápido. Y sí que es cierto que aplicamos mejoras. De hecho, la web yo diría que nunca la hemos terminado. Es decir, a pesar de que la veas igual, siempre estamos trabajando en cosas o intentando aplicar mejoras tecnológicas en la medida de lo posible. Algunas han funcionado, algunas otras no. Luego, por ejemplo, está por aquí Mar, que nos hablará de una herramienta súper interesante, por ejemplo, de personalización, que nosotros veo que necesitamos y que al final la acabaremos, entiendo, poniendo. Hemos hecho alguna prueba que no ha funcionado con alguna herramienta de inteligencia artificial, porque tenemos muchos productos. Al final, el orden, al final, bueno, pues el llevar a ese porcentaje de clic mayor o esa conversión de un 1% más o de lo que sea en la cesta, es importante. No nos han funcionado por la cuestión de tecnología, que al final, pues bueno, era una herramienta que no se lleva muy bien con buscadores, como ha dicho antes Ricardo, con algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que para eso soy un pelín más obsesivo, en aplicar dentro de lo que pueda todas esas mejoras. O en probar, aprender y quitar, que eso también es como muy habitual. A mí, personalmente, de eso fuera, me parece como un poco estresante, ¿no? Lo cojo o no lo cojo, lo incorporo o no lo incorporo, qué costo de oportunidad tengo, ¿no? Para ti, Susana, ¿qué proveedores son estratégicos en tu módulo de negocio? ¿Con cuáles tienes más y con cuáles tienes más una relación amor-odio? Y, sin embargo, no puedes… te tira el odio, pero tienes que tener el amor, ¿no? No, amor no… odio no… o sea, no sabría decirte… amor, desde luego… Vamos a hablar, ya sé que no vas a odiar a nadie. Proveedores estratégicos. Nuestro taller, que tenemos un taller que no es nuestro, pero se dedica con una dedicación bastante grande a la confección para nosotros. Nuestros diseñadores y programadores de Ramos & Search y, bueno, luego la logística también para nosotros es muy… como cualquier e-commerce, es muy importante. Yo creo que esos son nuestros principales proveedores, la gente de la que directamente necesitamos para poder vivir con el día a día. Con nosotros también es muy importante la logística y, de hecho, una diferencia del resto de nuestros competidores, sabemos que es clave la logística. Es decir, tú pides un reloj encima personalizado con el mensaje y lo que quieras y corazones y símbolos de infinito y lo tienes mañana. Es decir, es primordial eso para nosotros, para nuestros clientes. Quieren eso, quieren esa rapidez en un servicio encima personalizado y que lo tienes al día siguiente en casa. Nosotros relacionamos el odio con nuestros proveedores y marcas, que son hoy prácticamente a veces nuestra mayor competencia, lo que nos lleva a personalizarnos mucho el producto para diferenciarnos. En nuestro caso también, bueno, proveedores. A nosotros nos ha costado más porque es un sector muy… o era, ahora ya no, pero en el 2013 era un sector muy tradicional y lo del e-commerce, algunos, hablamos, pero el tamaño medio, pequeño, fabricantes en España, pues eso de tener buenas fotos, buenos contenidos, no había nada de nada. Entonces, digamos que ahí ha habido una labor incluso de ayuda por nuestra parte o de transformación para ayudarles a adaptarse a lo que necesitan. Y luego el tema también, yo creo, de la especialización. Especialización, o digo, hiperespecialización en nuestro caso porque iluminación hay mucha, pero cada día estamos más enfocados a iluminación decorativa interior, con lo cual es una vía de diferenciación de todo lo que hay. O sea, no vamos a competir a lo mejor en bombillas de un euro, aunque las tenemos, o buscaremos otros canales para venderlas, pero no en Lampadas.es. Entonces, bueno, esa especialización en producto y también el tema logístico, pero bueno, entiendo que eso es para cualquier e-commerce, ¿no? Y internacionalizar, nos has contado que has sacado una marca, wonderland.fr, y bueno, que nos contéis un poco vuestra experiencia en internacionalización, porque estamos llevando todo el proceso, como veis, mi intención era cómo habéis arrancado, cómo habéis salido adelante, qué momentos de pánico habéis tenido y cómo os habéis expandido internacionalmente, cuál es vuestra experiencia. ¿Es buena, es mala o medio pensionista? Empiezo yo, no tengo ninguna experiencia en internacionalización y a día de hoy tampoco es nuestro interés. Trabajamos en el mercado español local y no tenemos ningún interés. Podríamos lanzarlo a través de Marketplace, pero teniendo tiendas físicas no lo vemos interesante. Nosotros estamos empezando ahora, la semana que viene vamos a México a ver cómo está el mercado. Y sí que recomiendo que si hay dudas o no sé si en este país va a funcionar o no sé qué, lo que sí que hacemos es hacer en Facebook Ads, en la publicidad es muy fácil, probar y ver qué pasa en los diferentes países o en diferentes mercados y luego ya tienes algo para empezar y saber para dónde tirar más o menos. Pero eso lo utilizamos bastante y puede sacar conclusiones interesantes gracias a eso. Nosotros hace un año que abrimos la web en inglés y estamos empezando ahora a dedicar un poco de recursos, tiempo y esfuerzo en el mercado europeo. Nuestro objetivo es el mercado europeo, no el mundial. Nos parece nuestro mercado natural por falta de aranceles, por cercanía logística y estas cuestiones, pero de momento estamos empezando y nuestras ventas es anecdótica en Europa, no es algo significativo. Pero bueno, sí entra dentro de nuestros planes de crecimiento la venta en Europa, sobre todo. Quiero decir, si nos piden de fuera de Europa también lo vendemos, pero no empleamos esfuerzos ni recursos en otros mercados. En nuestro caso, el proyecto que comentas nuevo, vimos lámparas.es, están en castellano, están en español, aunque con todo ya habíamos vendido en 20 o 21 países puntuales, o sea, dos ventas por país, digamos que vimos posibilidades o oportunidades. Empezamos trabajando internacionalización, de hecho ahora estamos con el plan de internacionalización, con apoyo del ICEX y del programa ICEXNES, que por cierto es bastante interesante para que esté pensando en hacer esto. Y digamos que empezamos con Marketplace, Amazon, con el programa de logística de Amazon y el PAN Europeo. Vimos que había oportunidad y entonces desarrollamos o estamos desarrollando. De hecho, el Wonderland FR empezó el año pasado y el SOPA ha sido este año en mayo. Y ahora digamos que estamos en una fase de tanteo y descubrimiento y aprendiendo lógicamente, porque es todo medianamente nuevo. Ya estamos teniendo algunos pedidos, estamos enfocando en Reino Unido, en Irlanda, hemos tenido alguna cosa en Finlandia y probando, como dices, es muy fácil testar con redes, incluso con AdWords, Shopping, estamos probando un poco y para después intentar afinar. Bueno, te requiere un esfuerzo, ¿no? Te requiere un esfuerzo porque el consumidor francés tiene otras demandas, tiene otros hábitos de compra distintos y tienes que aplicar cada... No solamente traducir, ¿no? Tienes que hacer un esfuerzo en adaptarte a cada mercado y cada mercado es totalmente diferente. Bueno, ya estamos terminando y quería dejar un momento para preguntas, un par de preguntas más desde la mesa redonda que os quería lanzar. ¿Qué tendencias veis y qué amenazas y oportunidades podéis ver en el corto plazo y en el medio plazo, a lo mejor hasta dentro de un año, que nadie sabe, no sabemos, pero vamos a hacer un poquito de adivinanzas, ¿no? ¿Qué oportunidades y qué amenazas podéis ver a vuestro módulo de negocio online? Yo la personalización que apuntaba mi compañero lo veo una gran oportunidad. Cada vez el cliente demandamos cosas más hechas para nosotros, buscamos la exclusividad, lo diferente. Y en comercio online lo veo como una oportunidad muy grande. Lo cierto es que también requiere, digamos, un esfuerzo en la producción y demás, pero sí veo una oportunidad bastante importante ahí. ¿Y alguna amenaza que puedas ver? Bueno, los dinosaurios y... Bueno, ya sabemos todos... Por tu parte, Adrián, ¿qué habéis pensado? Yo la oportunidad que veo es, pues ahora vamos a empezar con la expansión y vemos ahí un mercado emergente en varias cosas que hemos probado y vemos que ahí puede funcionar también, al igual que ha funcionado aquí en nuestro mercado nacional. Y amenazas, como siempre, el gigante que está ahí esperando. A recoger las migas, ¿no? En nuestro caso, la amenaza yo creo que sobre todo es que la gente está perdiendo el valor, por ejemplo, del zapato, ¿no? Lo está viendo más como un bien de consumo y no como un elemento de diferenciación o incluso de salud. Entonces, pues hoy en día se está vendiendo en internet, pues en nuestro caso, calza infantil de baja calidad. Bien presentado, pero de mala calidad. Entonces, eso es un cambio en la mente del consumidor difícil de manejar. En vuestro sector os veréis muy tocados también por... Porque, bueno, comprando online no hay experiencia. No hay... Comprando un zapato al final te tiras al precio, ¿no? Que es el driver que todo el consumidor tiene y hasta que no tienes el zapato en casa, no sufres el... O no lo ha acertado, ahora como lo devuelvo, que es un fabricante o una tienda que está fuera de España y qué hago con el zapato, ¿no? Tendréis muchos clientes que vuelvan... Sí, es una barrera el tema de probarse el zapato. Pero bueno, nosotros intentamos salvarlo con una buena atención al cliente y muy personalizada. Intentamos darle seguimiento a las ventas. Para eso necesitamos gente. El mismo personal de tienda muchas veces se encarga de llamar a las clientas, asesorarles, a lo mejor comprar un zapato que da mucha talla, pues decirle, oye, tal, asegúranos de medidas para evitar devoluciones y evitar una mala experiencia del consumidor. ¿Y por tu parte, Carlos? En nuestro caso amenaza sería el canal de distribución, que supongo que como en muchos sectores se está cambiando totalmente, desde lo que es la fabricación al consumidor final o lo que hemos hablado, que el fabricante se salta el canal o incluso los chinos ya están montando aquí cosas directamente, con lo cual la cosa se complica. Y bueno, también estamos notando que hemos hablado de competidores que también ellos, de hecho en nuestro caso tenemos dos, bueno, alguno más, pero dos muy potentes, uno alemán y uno holandés, ese es uno de ellos, y el otro es lámpara, que de hecho nos confunden con ellos, pues ya están montando aquí comes muy potentes, mucho más guapos que nosotros, más grandes, con lo cual pues la cosa se complica, lo único que no tienen la experiencia que tenemos nosotros, por lo menos por ahora, que supongo que la tendrán. Sí, pero tu lámpara ahora se viene, porque el look and feel que tiene la web, si no entras y buceas un poquito, dicen, uy, esta web no es española, si empiezas a bucear, pero lo hacen calcado, ¿eh? Sí, sí, si ves los datos y hay formas de pago por transferencia que ya ves una web alemana, con lo cual a lo mejor como consumidor español, pues no te dará mucha seguridad, poco tardará, no me imagino, en adaptarlo, ¿no? Sí, o sea, que no es el gigante solo la competencia, también es los países emergentes que están entrando. Claro, formas de pago, la cultura española, que es decir, hay otros valores que a lo mejor ellos todavía no son conscientes de esa experiencia. Y oportunidades vemos fuera precisamente, aparte del desarrollo de nuestra marca propia, que estamos en ello, en el potenciar de alguna forma las marcas de iluminación españolas, que están un poco, eso es un proyecto que tenemos ahí con Wonderland Shop y alguna otra cosa que pueda derivar en un B2B. Ahí tenemos oportunidad también. Pues nada, espero haber tocado todos los puntos que mi intención era hacer un recorrido para que si tenéis un e-commerce podáis veros reflejados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!